La buena vida está jodido si yo aquí sabrán Hablar más de rico y no hacer nada por vos te va a asesinar Te va a asesinar Si tú te mi barrio entonces ni lo cuentes no hagas quedar mal A los que tenemos calle y estilo hasta para regalar Si no reconocen las cosas con tiempo se van a arrastrar La vida es muy corta para escuchar lo que murmuran de atrás Para que quejarte del que criticabas Algo natural, la envidia acumulada Ellos hablan mucho pero no hacen nada Es el citromes que tiene el busca fama Hoy me mira feo, antes me admiraba Pero por lograr no es mi persona mala Fájate lo que me digan, a mi me la mamá Viven de mi vida y de lo que yo haga Super sangre joven, energía ilimitada Super sangre joven, energía acumulada Somos pocos los que saben, son bastante los que dicen que no superaban Y ahora solo observan como que se hace Ya tuvieron tiempo y no lograron nada Esto porque todavía no saben a dónde voy a llegar Y me van a dar de buena vida, están jodidos y yo aquí sabrán Hablar más de resto y no hacer nada por vos Se va a asesinar Se va a asesinar Saben criticar porque hacer no pueden Yo no elegí ni hacer con poderes Mi gente ni mira, dame otro level Dame otro level, dame otro level Estamos pelados, ya no nos quieren Solo por nombrarnos cuanto no deben Nos alimenta la envidia de ustedes Esto les duele, esto les duele Si no te me pareces ni lo cuentes, no hagas que dar mal Algo que tenemos que seguir, si no estás para regalar Si no reconocen las cosas, con tiempo se van a gastar La vida es muy corta para escuchar lo que murmuran al atar La vida se me fue volando como una estrella fugaz Y ahora que estoy haciendo money por su orgullosa mamá Si no es por lo mío, si no es por mi barrio que me maten ya Con la piel en el viejo, directo para el mundo más impaternal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tremelo una puerta de banco con grito y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me suele mal Yo estoy diciéndote que era real Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentar Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo como en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero Que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras Lo mismo que todos queremos De darle una cuenta de banco Con dígitos y mucho cero Así le damos la diaria Y de paso ya está el líder Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puestante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No sé si todavía me amas como antes Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A los ojos me mirabas, al oído me llamabas, los silencios eran caricias y tus besos eran sonrisas. Aún recuerdo los momentos cuando decías cuánto te quiero, que apareces de la nada, sin sentido, sin palabras, las miradas aparecen, los sentidos desvanecen, las heridas que me clavas, los puñales por la espalda. Toma de besos por las mañanas, ni unos buenos días te extrañaba, ¿cómo cambian los sentimientos? Todos sonrisas por sufrimiento. Mi mirada ya no se cruza en mi, mi mirada ya no se teme He perdido aquella magia que sentí dentro de mi Ya que yo no me te gramó, el amor es un lugar de dos Y somos dos, la que me falle en mi, mi mirada más en mi He perdido aquella magia que sentí dentro de mi Ya que yo no me te gramó, el amor es un lugar de dos Y somos dos, mi mirada ya no se teme Cada día que pasaba y la cosa cambiaba Cuando todo va mal Cuando las sonrisas pasan y quedan las palabras Cuando se la herida Ya no me he dejado de sentirme bien Ya no siento lo mismo que sentí aquella vez He dejado de ser eso, solo soy lo que ves Si no lo aceptas, sumergir entre lágrimas Y la injusticia, llama a tu puerta El amor no es nada justo Y la vida es una mierda No puedes pensar otra cosa Pierde las alas una mariposa Y ya no, ya no puedes surcar Es el rato donde no hay nadie Y no digo que no, a todos nos han partido el corazón Y es como si de repente muriera Esa persona que te roba el aire Necesito despertar de esta pesadilla Pensarás mientras él seguirá llenando su vida Y como una tormenta Aparecen esas nubes De un sueño del que me despierto Necesito lo que tuve Tu mirada no se cruza en mi Mi mirada ya no se cruza en mi He perdido aquella magia que sentí dentro de mí Ya no quiero prometer amor El amor es el hogar de dos Y somos dos En un invierno de silencio Tu mirada no se cruza en mi Mi mirada ya no se cruza en mi He perdido aquella magia que sentí dentro de mí Ya no quiero prometer amor El amor es el hogar de dos Y somos dos En un invierno de silencio En un invierno de silencio No dejes que lo cubre En un invierno de silencio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.